¡Suscríbete! No tiene que trabajar, porque tiene su mamá, porque tiene su mamá, que todito se lo da. Chorra madre, de lo más grande del mundo, por eso es negro pa'l mundo, no tiene que trabajar. No tiene que trabajar, porque tiene su mamá, porque tiene su mamá, que todito se lo da. ¡Qué dichoso es! ¿Por qué tiene su mamá? Voy a su mundo si no trabajas, ¿a dónde vas a llegar? ¡Qué dichoso es! ¿Por qué tiene su mamá? ¡Dichoso es! ¿Si te encuentras que no trabajas por hablar? ¡Qué dichoso es! ¿Por qué tiene su mamá? Lo raro es que tiene novia y ese negrito hasta se empieza a casar. ¡Qué dichoso es! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. ¡Aplauso!